Este es un resumen de las últimas 24 horas en la sala de emergencia del máximo centro hospitalario de la zona sur. Elementos del 911 trasladaron a la sala de emergencia del Hospital General del Sur a un ciudadano que ingresó con múltiples heridas en su cuerpo, tras sufrir un accidente mientras conducía su bicicleta. Estamos con señal totalmente en vivo y en directo desde la sala de emergencia del Hospital General del Sur. En estos precisos momentos vemos que una persona está ingresando a la emergencia del Hospital General del Sur, producto de un accidente de tránsito. En esta ocasión un accidente de tránsito. Rápidamente los elementos del 911 están realizando lo que es el descenso de esta persona, de este caballero, de esta persona del sexo masculino, quien en estos precisos momentos lo están llevando rápidamente, rápidamente a lo que es la emergencia de este Hospital General del Sur. Vemos con bastantes afectaciones a este ciudadano, producto de un accidente, un accidente de tránsito en Marcelino Champañán, según lo que nos han informado los elementos del 911. Estos son la información requerida hasta el momento. El procedente de Concepción de María ingresó un ciudadano de 22 años de edad, quien según versiones de sus acompañantes, el hombre presentaba una supuesta fractura, tras sufrir un accidente en su casa de habitación. En estos precisos momentos vemos una ambulancia que está ingresando lo que es a esta emergencia, de este máximo centro hospitalario de la zona sur. ¿Qué traen, líder accidentado? Fracturado. Bueno, nos ha informado el conductor de esta ambulancia que traen una persona con una fractura, con una fractura en una de su extremidad, de su cuerpo. Vemos en estos precisos momentos el descenso, el descenso de esta persona del sexo masculino, quien trae afectaciones en su brazo derecho. en su brazo derecho, trae lo que es una supuesta fractura, trae lo que es una supuesta fractura en su brazo derecho, y vemos estos caballeros pues ayudando. Tienen el nombre del muchacho, ¿cómo se llama él? Se llama Gilson Eduardo. ¿Cómo? Gilson Eduardo. Gilson, Gilson Eduardo. ¿Qué le pasó a él, padre? Fractura. Fractura, accidente. No. En la casa de habitación. Pasadillas, ahí está la emergencia del antito. Vamos, 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 vamos. Vemos en estos precisos momentos el ingreso de este ciudadano a la emergencia del Hospital General del Sur, cuando pues trae una supuesta fractura. Véngase, véngase, aquí hay emergencia. ¿Desde dónde vienen ustedes? A ver. Concepción de María. Concepción de María, si me repite el nombre. Gilson Eduardo. Gilson Eduardo. ¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad? 22 años de edad. Bueno, vamos, vamos. Con la emergencia, la emergencia, la sala de emergencia del Hospital General del Sur, llega lo que es este ciudadano con una supuesta fractura en su brazo derecho y en estos precisos momentos, pues está ingresando a lo que es a este máximo centro hospitalario y esperando y confiando en Dios que los profesionales de la salud puedan atender lo que es esta emergencia. Poca novedad le registró la sala de emergencia en estas últimas 24 horas. Informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Neymías, Córdoba.